Paseando una vez por el malecón Extasiada me quedé Al ver una flor perfumando el río Era angelical como el azar Y corría y corría Buscando el horizonte y se perdía La quise tocar, la quise abrazar Quise amarla como a ti Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río Y se fue ocultando Y se fue marchando Y luego desapareció Pasaron los años Y el arcano tiempo La alejó de mí Por eso en mis sueños Cuando la recuerdo Triste voy al malecón Para ver si el río Cambia la corriente Y vuelvo a ver mi flor La alejó de mí Por eso en mis sueños Y la alejó de mí Yo la quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río Y se fue ocultando y se fue marchando y luego desapareció Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí Por eso en mis sueños cuando la recuerdo tan triste voy al malecón Para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!